Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más Sobre todo pediros disculpas por esos días que he estado sin subir vídeos Pero bueno, hemos tenido un polémica familiar Hemos tenido a un familiar ingresado en el hospital Entonces tampoco os puedo hacer mucho más Así que bueno, pues si os quiero pedir disculpas Y bueno, traeros otra noticia sobre el mundo de Pokémon Esta es sobre Pokémon GO Ya sabéis que directamente Pokémon GO ya celebra por fin su segundo aniversario Y por supuesto, pero lo han querido celebrar Pues con un Pikachu en edición veraniega, ¿no? Ya que estamos en verano Pues hacer un poquito más, otro evento diferente Y es que Pikachu y Pichu aparecerán ahora con más frecuencia Y por supuesto, muy prontito ya llegará una nueva investigación especial Sobre todo de Celebi, es el también legendario de la segunda generación De Yoto Sí, de Yoto Sí, de Yoto Sí, de Yoto, la primera fue Canto Así que es de Yoto Y bueno, pues directamente ya sabéis que han pasado ya dos años Desde el lanzamiento de Pokémon GO Y Niantic, pues lo han querido celebrar en todo el mundo Presentando una edición veraniega de Pikachu Con sombrero de paja Y por supuesto, unas gafas de sol Que ya sabéis que ya comenzó a principios de julio del 2018 Es decir, el 6 de julio ya empezó este nuevo evento Y acaba pues el 31 de este, por el mes de julio Entonces nos quedan unos cuantos días Se nos queda aquí unos menos de 15 días Para poder seguir disfrutando Y pues eso, intentar la posibilidad de conseguir Y tener un Pikachu especial De forma veraniega Y por supuesto, un Pichu también Como ya he dicho, aparecerán con más frecuencia Durante estos días del evento Tanto Pikachu como Pichu Entonces pues tendremos más oportunidad, ¿no? De poder conseguirlo Estaréis viendo unas, para así decirlo Una tabla en la que se ve a Pichu normal Y lo que es Shiny Se le ve un poquito ya sabéis amarillo Y por supuesto también tanto a Pikachu Como macho, hembra Y por supuesto, las dos versiones de Shiny Aparecerán también en Pokémon GO, ¿vale? También aparece Y por supuesto, pues también Os quiero enseñar por supuesto la evolución Por supuesto también Raichu Tanto macho, hembra Y por supuesto su versión Shiny Que está muy chula Y por supuesto el gorrito Aparte de tenerle Pikachu Le tiene Pichu Y también le tiene Raichu su evolución Así que podéis conseguir ese Pikachu O ese Pichu Evolucionarlo Y tener pues un Raichu Con esa, para así decirlo Edición veraniega Que está muy muy chulo Y también por supuesto Aparte de que tenemos un nuevo Pokémon Que aparecerá con más frecuencia Tenemos posibilidades de conseguir Un Raichu bastante poderoso Por así decirlo Y encima con una vestimenta Pues acorde al tiempo que estamos Directamente también estarán disponibles Más productos Sobre todo para nuestro avatar Por supuesto con motivos de Pikachu También para que estemos un poquito a juego Con nuestro Pokémon Y es que los entrenadores Que cuenten con por supuesto Con la medalla de oro De fan de Pikachu Pueden comprar este tipo de objeto Como estáis viendo Camisetas Y orejas Zapatillas Y se pueden comprar Lo que son unos pantalones Vale Es una cosa pues Bastante curiosa ¿No? Para que se acorde A lo que viene siendo Esta época del año Y por supuesto Por último Se han revelado Que pronto Estarán disponibles Un nuevo evento Bueno Una nueva investigación especial Para obtener Al Pokémon mítico Celebi En todo el mundo Así que cuando sepa algo más Sobre ese evento Para así decirlo De cómo conseguir a Celebi O lo que sea Esa investigación especial Pues os la traeré al canal Sin ningún problema Así que nada más Pediros disculpas Otra vez Puede que sea pesada Pero bueno Habéis pedido disculpas Por haber llegado Un poquito más tarde No a la noticia Y estos últimos días Que no hay vídeos Y eso Tampoco es que haya muchas noticias Porque estas noticias Pues de las poquitas veces Que vas jugando Lo vas sacando Pero bueno Sobre todo os pedís disculpas Así que Seguir disfrutando Este mundo de Pokémon Que es increíble Seguir disfrutando De Pokémon GO Que celebra dos años Bueno Que mejor manera Que conseguir un Pikachu Es decir La mascota Para así decirlo De Pokémon Y conseguirla Pues con un efecto Veraniego Así que nada más Espero que os haya gustado Esta pequeña noticia Seguir disfrutando De la saga Divertiros Que estéis en verano Y descansar Y nada más Gracias por el vídeo Y nos vemos A los próximos Hasta luego